con el siguiente candidato que ya está aquí en nuestra mesa, en el estudio de Noticiero Radio Mario Aguilar, ese es el lema. Y aquí está precisamente el licenciado Mario Aguilar. Así es. Muy buenos días, arrancando campaña licenciado. Arrancando. Primer minuto de hoy. Sí, arrancando campaña, Choy, primeramente pues agradecerte, agradecerte a ti y al medio de comunicación, a Super FM 102.9, Ciudadaní que nos escucha, para darme, presentarme como candidato de Acción Nacional. ¿Quién es Mario Aguilar? ¿Quiere ser presidente? Mario Aguilar es un joven, joven todavía, Choy, de 34 años, donde estudié mi kinder aquí atrás del Palacio de Presidencia Municipal. Posteriormente estuve en la Escuela 212, que por cierto ahí están los muchachos del juvenil, pegando algunos engomados y dando alguna propaganda de su servidor y los otros candidatos de Acción Nacional. Posteriormente hago la secundaria federal, aquí en Eméritos de las Américas, aquí en Camargo, Chihuahua. Me voy a estudiar la preparatoria de la ciudad de Chihuahua. Después me voy a la Universidad Autónoma de Chihuahua, egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua, que agradezco a mis padres por darme la oportunidad de estudiar, de estudiar en una licenciatura en Administración de Empresas Agrotecnológicas. Muy bien. Este tiempo que usted ha vivido aquí en Camargo, le ha permitido, quisiera yo saber, conocer de las necesidades, sabe usted de las necesidades del pueblo de Camargo. Sí, mira, con el recorrer, dentro viene siendo en la Dirección de Desarrollo Rural que acabamos de salir por ahí. Estamos viendo algunas necesidades en algunas otras colonias. En la colonia, por decir, en la Abrán González, en la Abrán González que existe a pesar de que se le ha metido mucha infraestructura por los gobiernos panistas. Aún falta mucho. Aúl falta mucho. La Alsacia-Lorena, le faltan todavía ahí algunas pavimentaciones. Las torres, también le faltan ahí las pilas, las pilas que están ahí por la Quinta Gracia. Entonces, pues, buscar que ni un camarguense se quede sin las necesidades básicas. Y eso es lo que nos trae aquí y apostarle mucho, mucho, mucho a la educación, mucho a la educación, que es un proyecto que su servidor trae muy en mente. Creo que la educación es fundamental para todos nuestros hijos. Lince, una pregunta muy, hasta cierto punto, muy respetuosa. Veo aquí uno de los volantes y escucho inclusive la publicidad de Acción Nacional. ¿Transporte gratis? ¿Apoyo en cuotas para todos? ¿Cómo le va a hacer para lograr todo eso? Sí, mira, estamos viendo la propuesta y cumplirla sobre todo cuando estemos ahí en la presidencia municipal. Mira, en la ciudad de Camargo existen alrededor de 6 mil estudiantes de las primarias, en donde una de las propuestas que traemos muy firmes es darle la cuota de inscripción a las escuelas. ¿Para qué? Pues para que se hagan ellas de recursos, para que puedan ellos contar, empatar obras con diferentes niveles de gobierno, hasta de hecho con municipio y sus necesidades. Este es un programa que es innovador, que lo traemos para el beneficio de todos los camarguenses. Esto sería en las escuelas primarias. En el transporte público sí entraríamos a escuelas primarias, secundarias, preparatorias, covach y superior. Estamos hablando que alrededor de unos 500 personas se transportan diariamente. Entonces, en la vuelta, en viaje redonde, serían alrededor de mil pasajes. Estamos hablando de 6 mil pesos diarios. Entonces, ya hicimos cuentas, vimos el presupuesto, cómo está, lo podemos cumplir. Podemos cumplir. El chiste de esto, Chuy, es que nadie, nadie se quede sin estudiar por falta de algún recurso económico. Muy bien, dice, adelante Mario, Javier y regidores, ¿verdad? Muy buena opción para Camargo, ¿verdad? Bueno, dice, usted tiene pensado, dice, de colonia 4 mil pas, Mario, también la colonia 4 mil pas existe. Queremos que hagan algo. ¿De llegar usted hará algo por la colonia 4 mil pas? Así es, mira, Chuy, por ahí, esta administración pasada, le entró muy duro a lo que viene siendo la pavimentación de las calles, de 4 mil pas, ya tenía, ya estaba muy deteriorada. Por ahí nos falta todavía la de la iglesia, la pavimentación de la iglesia. La callecita de ahí, de los ranchitos. La callecita de los ranchitos, también. Bien, entonces, cuenten con ello, vamos a ver, a estructurar, a hacer un proyecto ahí mismo, para poder meterle también a esta colonia. Suerte, Mario Aguilar, familia Morales Ríos, de la colonia ferrocarrilera. Y luego, otra persona dice, oiga, ¿el encementado del callejón Gato Negro está en su agenda? Claro que sí, ahí, de principio, en la administración, con Arturo Subía, se hizo el proyecto, mas no todos los productores estuvieron de acuerdo. Por eso no se hizo. Al principio no se hizo. Después ya llegaron con todas las cartas firmadas, donde no había ningún problema con que se recorrieran los cercos. Claro que sí, Chuy, es un proyecto muy importante, porque le da, además de darle vialidad a la comunidad del Ojo Caliente, a la comunidad de Las Pilas, a la comunidad de Altavista, también nos sirve para lo turístico, como es el Ojo Caliente. Sí, vamos, si me permite, a una llamada del público. Sí, muy buenos días. Muy buenos días, Chuy, a todos los que se encuentran por ahí, para mandarle un saludo por ahí a Mario. Don Mario Jiménez. Así es, desde aquí de la colonia más bonita de Camargo, que nos han dejado estas administraciones, ¿verdad? Bueno, para darle un saludo ahí a mi tocayo Mario, y para desearle lo mejor, y con Mario, pues, se van a continuar las obras como hasta ahorita se están llevando. Yo le pido a la ciudadanía que se fije muy bien en las propuestas, y que tengamos en mente todo el trabajo que se han hecho en las administraciones panistas, porque así queremos que continúen. Y felicidades, Mario, y estamos contigo, de aquí parte de la familia Jiménez Chavira. Gracias. Sí, muchas gracias, don Mario, y estaremos pendientes y con muy buenas propuestas. Muy bien, dice, enhorabuena familia Ortega, su vía. Muy bien, nos podemos ampliar en esto de las cuotas, que quisiera que nos quedara un poquito más claro cómo hacer esto de las cuotas en las escuelas, y que usted trae en su... Ah, muy bien, en sus propuestas, pero antes tenemos a... Ah, ok, don Poncho Solís, muy bien, sí, buenos días. Muy buenos días. Adelante, señor Solís. Pues únicamente para felicitar a Mario, he estado ahorita desde la mañana trabajando con su campaña, y veo la aceptación que tiene toda la gente que hemos visto. Me tocó atender a bastantes gentes y todas muy conformes con que siga Camargo progresando con el Partido de Acción Nacional, como decía ahorita don Mario. Vamos a seguir, sabemos que con Mario traemos también esa garantía de que Camargo seguirá progresando. Como ha estado siempre en las administraciones panistas. Adelante Mario, adelante todos los candidatos de Acción Nacional que están allí, y ahí vamos a seguir adelante. Nos veremos ahorita más tarde para seguir en esa campaña. Gracias, señor Solís. Muchísimas gracias, licenciado. Muchas gracias, Coco, muchas gracias a toda su familia por todo eso, esa buena vibra que nos manda. Vamos a seguir platicando. Tenemos esta entrevista con el candidato licenciado Mario Aguilar, candidato a presidente municipal de Camargo por Acción Nacional. Después de este corte. 8 con 13 minutos, temperatura 26 grados centígrados. Todos los días a las 7 de la mañana, festeje a su cumpleañero con un delicioso pastel de panificadora La Regia de Camargo y de Saucillo. Marque el 462-109 y registre el nombre de quien cumple años, celebra su nomástico o una fecha importante. Tenemos el pastelazo para el auditorio de Camargo y de Saucillo, de la reconocida y famosa panificadora La Regia de Camargo y de Saucillo. Todos los días a las 7 de la mañana, sintonizamos a través de la número 1, Super FM 102.9. Estamos en el superventa de aniversario y tenemos del campo a su mesa. Tomate, sabadez, 590. Plátano, chapas, 490. Huma roja sin semilla, 19.90. Manzana, red delicios, 17.90. Preciazo de aniversario. Arroz, mi marca, 7.99. Variedad de cereales Kellogg's Nestleoma y Soro, 27.90. Jugos Florida, 7.999. Del campo a su mesa, Soro y en el super. ¡Hey! Es un buen tipo, mi viejo. No tengo más herencia que tu ejemplo y recuerdos maravillosos. Viejo querido, sobre todo, esos recuerdos contigo cuando yo era niño. Pues te veía gigante, enorme, fuerte. Hoy que soy adulto, te veo aún más grande. Es una combinación de razones y sentimientos de fortaleza y ternura, de sabiduría y amor. Siempre, siempre, siempre pensé que tú lo sabías todo y que siempre y a cada minuto tenías la solución a cualquier problema. Y sigo pensando lo mismo. Con tu sonrisa limpia aprendí a quererte. En tus brazos, cuáles ramas de un roble. Me sentía seguro, pues te sabía fuerte ante cualquier tempestad. No voy a olvidar aquella tarde que me tomaste por los hombros y mirándome a los ojos, te quedaste viéndome por un buen rato. Y, confundido pregunté, ¿qué pasa, papá? Hijo, quiero que en tu mente y corazón quede muy bien grabado esto. Cuando tengas un fuerte problema, una situación difícil, quiero ser yo el primero en saberlo, pues soy tu padre y deseo que confíes en mí, pues tu padre jamás te traicionará. Viejo, mi querido viejo, cuánto te amo. Aquí está mi brazo, ahora tú apóyate en mí. Este es el noticiero Radiza. Las ocho de la mañana con dieciséis minutos, bueno, pues seguimos platicando con los candidatos, en este caso con el licenciado Mario Aguilar Armendariz, candidato por el PAN a la presidencia municipal de Camargo. Bueno, licenciado Aguilar dice, administraciones van y vienen y la colonia Altos de Chavira, pues bien, gracias, no progresa. ¿Usted va a hacer algo por esta colonia, por la colonia OH? Sí, claro que sí, mire, por ahí estaremos visitándolos. Esto se trata de que las obras que se realicen en Camargo sean sugerencias de la ciudadanía, no un capricio de un presidente. Entonces hay que buscar la forma de interactuar con la ciudadanía y que ellos nos propongan las necesidades que más les surgen para realizar este tipo de obras, Micho. Muy bien, se comunica a Carla Rojas y su familia, la familia Solís Rojas de Altavista, le apoyan y luego me escriben aquí, ahí nos vemos en la caravana, que va a ser hoy, ¿verdad? Sí, invitarlos, Chuy, invitar a la caravana a las seis de la tarde, que arranca de acá de la plaza de petróleos, a las seis de la tarde, por ahí se invitan a todas las comunidades rurales, a todas las personas de toda la ciudad, al centro, por ahí nos van a acompañar todos los, algunos, gente del campo, contractores, trailas, chivos, burros, lo que sea, pero ahí vamos a andar, Micho. Ajá, muy bien, dice Jaime Mata y familia, también le felicita, adelante Mario, y otra persona de Cuatro Milpas, dice, oye, de veras es que a Cuatro Milpas nos han abandonado, queremos una deportiva, también aquí votamos nosotros en Cuatro Milpas, ¿verdad? Queremos una deportiva. Ahí, Chuy, hay que buscar algún área verde, algún área verde para realizar este tipo de obras, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la posibilidad, con todo gusto, platicamos, lo analizamos, y vemos qué posibilidades tendremos para realizar este tipo de obras, Micho. Sí, y muchas gracias a Jaime Mata. Ajá, acá me estaba haciendo rey, licenciado. Qué pecho, qué pecho. Alán, muy bien. Gracias, señor Jaime Mata, ¿verdad? Dice, fíjese, pues sí están muy bonitas las calles, licenciado, dice, pero con estas poquitas lluvias, ya y baches, ¿usted nos tomaría en cuenta con sugerencias para que los trabajos queden mejor? O sea, que no solo se dé el bacheo, sino que perdure. Claro que sí, Chuy. Mira, como te dije ahorita, esto no es cosa o capricho de un presidente municipal. Hay que escuchar a la ciudadanía todas las propuestas que tengan. Claro que nos vamos a guiar por las necesidades de mayor prioridad para toda la comunidad, pero todas las sugerencias, pues, sabremos escucharlas. Y aquí andaremos, Chuy, en la calle, en todos lados, en las comunidades rurales, en el Tecoá, en la laguna, en todos lados. Entonces, escuchando, escuchando propuestas, escuchando todo tipo de obras para poder solucionar las necesidades de la gente, Chuy. Bueno, dice, Chuy, dígale a Mario, de los estudiantes que van de otras comunidades, ¿verdad? Ya que, por ejemplo, los ranchos que tienen que venir a Camargo, en nuestras comunidades rurales, ¿también a ellos les apoyarían transporte? Me están preguntando. Sí, estamos viendo la posibilidad. Mira, de leyes de reforma, hacia acá sale un camión que viene recogiendo todos los niños. Entonces, estamos apoyarles con el diésel para que no tenga algún costo, porque sí es un problema muy sentido dentro de las comunidades rurales. Ahora que estuve en la administración de desarrollo rural, pues, era una de las cosas primordiales, que a veces los niños no se trasladaban a las secundarias, al COVAJ, por falta del recurso para lo que viene siendo el transporte para los estudios. No quiero que ni un chamaco se me quede sin estudiar, Chuy. Esto es primordial para mí, para mi administración. Yo les decía anteriormente a todos, ¿verdad?, y cada uno de los candidatos de los distintos partidos, yo creo que con la educación, pues, se da solución a muchos problemas sociales, ¿verdad?, desde la delincuencia y todo eso. Así es, Chuy, eso es la base, es donde hay que atacar de raíz, Chuy, para mejorar la seguridad, con educación, con deporte, no armas contra armas, eso es lo que yo veo. Entonces, si educamos a nuestros hijos, si les damos la oportunidad de que se mejoren, yo creo que vamos a tener muchos jóvenes emprendedores dentro de la comunidad de Camargo, para que creen empresas, para que se queden aquí a trabajar, para que generen empleo. Entonces, por eso, por eso, esta propuesta de educación es bien clave, es bien clave, y crearemos la dirección de educación, Chuy, para que atienda todas las necesidades de todos los profesores, de todas las escuelas, como lo hemos venido haciendo en todas las administraciones panistas, que se han beneficiado la mayoría de las escuelas, Michuy. Muy bien, vamos a seguir leyendo los mensajes, ¿verdad?, bueno, jóvenes camarguenses, le están felicitando, estamos con Mario Aguilar, los jóvenes, yo creo, de ahí, de Acción Nacional, muchísimas gracias, otro mensajito, dice, felicidades Mario, gente trabajadora y con valores, Julieta y familia Lara Delgado, de la comunidad de Altavista, la colonia ferrocarrilera, le están felicitando, familia Morales Ríos, ahí le encargamos, Mario, la colonia ferrocarrilera, nos hace mucha falta, el pavimento, el pavimento, sí, así de hecho, y muchas gracias, Julieta, y por ahí nos estaremos visitando la colonia ferrocarrilera para ver las necesidades con todo gusto. Su agenda para este día, candidato. Ahorita estamos en la 212, entregando propaganda, Chuy, posteriormente nos pasamos aquí al kinder, que aquí está al lado del 2030, y posteriormente estaremos en las oficinas de presidencia municipal, saludando ahí la gente de presidencia, después estaremos con los niños que estuvimos apoyando, de los de viento recio, estaremos después de las 3 de la tarde comiéndonos una nieve por ahí, y estaremos ahí también con el de Manuel, con el albergue Manuel, también comiendo una nieve por ahí, convivir con los niños, que pues una sonrisa, con eso paga todo, y posteriormente en la caravana, Chuy, que los esperamos. ¿A qué hora, me dijo, a las 6, 6 y media? Entre 6 y 6 y media, a las 6 y media nos arrancamos. De Arbor Grande. De Arbor Grande, sí, así es. Principales calles, ¿cuáles me recuerda, por favor? Sí, mira, Chuy, vamos a ir por Labran González, nos vamos a dar un recorrido, vamos a bajar aquí por la Francisco, vamos a regresarnos, vamos a bajar por la Francisco Márquez, vamos a dar una vuelta por el centro, y finalizaremos en la González Ortega. Muy bien, muchas gracias por haber venido, ¿qué más, licenciado, para cerrar esta entrevista? Pues nada más, recordarles a todas las comunidades rurales, que estoy con ellos, que se acuerden que todos los riegos de sello, todas las carreteras que se han hecho, se han hecho únicamente y exclusivamente por administraciones panistas, y que ahí voy a estar, por eso se leen, Machuy, aquí estoy. Gracias, muy buenos días. Y gracias también a ustedes, que nos hicieron el favor de escucharnos, se va a quedar con la información deportiva, hasta aquí Noticieros Radio.